Lo digo porque a mí me tocó, que yo todas las amistades que tenía se desaparecieron. Y hubo quienes me dijeron así, tal cual es, ¿sabes qué? Te quiero mucho, me caes muy bien, eres mi amiga, pero ¿sabes qué? Tu hijo no. La homofobia se le conoce generalmente como el rechazo hacia las personas homosexuales. Mi mamá era una mamá protectora que me intentaba proteger a su manera, o sea que viviera lo mejor con esto pero escondiéndolo. A mí me causaba mucho conflicto. Al llegar a estos grupos comienzo a trabajarlo, que eso tiene un nombre y se llama homofobia. Quizá pensamos en homofobia como ya estas agresiones físicas, la violencia, los asesinatos, los crímenes de odio por homofobia. Que son como las expresiones más claras que podríamos ver, pero hay muchas otras. Lo que proponemos es una serie de talleres, una serie de herramientas donde vamos acompañando estos procesos para que podamos descubrir en conjunto cómo se ha instalado la homofobia en nuestra vida. Agradecida por las palabras que me brindaron por el respecto a mi carta o la hoja que leí de mi hijo. Me doy cuenta que el no entender a tu hijo, el proceso que va llevando, es quererlo encerrar en una protección y esa protección te encierra a veces en violencia. Yo llegué aquí viendo a mi hijo completamente deprimido en la cama un día. Esa violencia la encerré contra mi hijo, nos llevó a los dos, nos llevó a ir más lejos, hasta ministerios públicos. A los padres y madres que todavía no aceptan a sus hijos les recomendaría que pensaran, son las mismas personas, solo lo único que cambia de lo que dijeron antes y ahora es su orientación. Una mamá diversa es una mamá que puede ver como mamá a un chico homosexual, a una chica lesbiana, a un chico transgénero y no pasa nada.